Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal este primer mes del año? Muy bien, ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente, tú también, ¿Verdad? Muy bien, ahorita se me estaba trabando, ya estaba nervioso, dije ya le voy a cumplir a Juan Manuel, que también eres mi tocayo, porque yo también me llamo Juan, Juan Pablo. ¿Sí? Lo vi ahí en los en los créditos de autor. Así que somos tocayos. Muy bien. Y Pablo, a ver, antes de entrar en materia ahí, este, ¿Por qué Hombre del Paraíso? Hombre del, Hombre del Paraíso nace como una canción que habla acerca de un duelo, un duelo amoroso, y otras personas podrían verlo como un duelo familiar, por un hombre en específico, ¿No? Entonces, Hombre del Paraíso es la ausencia, ¿No? Porque el paraíso simboliza algo inasible, algo que no podemos alcanzar. Entonces, es un hombre que ya se fue, y que quizá ya no venga, o con el cual quizá me tope después, cuando esté en el paraíso, ¿No? Por eso le puse Hombre del Paraíso, hablando de la ausencia, de las ausencias, de los duelos, que ahorita también tienen mucho que ver en estos tiempos, ¿No? El duelo amoroso, y el duelo colectivo que tenemos por, por la pandemia, también. Sí, el paraíso, pues es, eh, el bienestar perdido, ¿No? Algo perdido. Sí, o lo que se ansía, ¿No? Lo que se ansía, algo que se perdió, como de acuerdo a la Biblia, y algo que se ansía, ¿No? El paraíso simboliza. Sí, exacto. Por eso, el paso hacia atrás, o sea, el, ¿Cómo puedo decir? El retroceso que hay, ¿No? El personaje, en el video. Sí, porque no, yo creo que en la tierra, todavía no hemos, los seres humanos, construido un paraíso terrenal, que sería mucho más, este, sano para la felicidad, que es el tema que hoy vamos a abordar, ¿Verdad? Así es. La felicidad colectiva y la felicidad personal. Así es, pues, muchas, muchas gracias por participar, Pablo, muchas gracias. Bueno, este, como ya hemos dicho, las preguntas son, pues, ya eres el número trece, trece, o sea, ya llevamos tres ciclos, este, de cuatro ciclos, tú eres el trece, este, y abres este ciclo, que se lo estamos dedicando a que nos hablen de la felicidad, los artistas, en la extensión amplia de la palabra, cantautores, este, poetas, escritores, actores, actrices, etcétera, ¿No? Para ver cuál es la, 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 la perspectiva que hay, así como los jóvenes que presentamos el bloque pasado, ¿Sí? Cuatro, dos varones y dos mujeres, mujeres de menos de veinticinco años, que tienen una cierta enfermedad, tú eres una persona joven, ya no entras en la categoría de menor de veinticinco, entonces, joven, ya no es artista, ¿No? Las preguntas son las mismas, ¿Sí? Que le que que hemos hecho en estos, en estas doce emisiones, más esta, trece. Una, ¿A qué llamas felicidad? Dos, ¿Está dentro de tus propósitos de vida ser feliz? Tres, tres, ¿Cómo se logra la felicidad? Cuatro, ¿Crees importante que los demás sean felices? Si tu respuesta es sí, ¿Haces algo al respecto? Son las preguntas, Pablo, y te dejamos a ti solito. Es un tema que me interesa mucho, eh, el bienestar, yo a la felicidad le llamo el bienestar del alma y del espíritu y del cuerpo, ¿No? Bienestar del alma, espíritu y cuerpo, a eso le llamaría felicidad, bienestar, que si está dentro de mis propósitos de vida ser feliz, hace poco publiqué algo en Facebook donde dije que uno de mis propósitos más allá incluso de mi vida profesional o del éxito profesional es alcanzar la paz mental, frecuentar más la paz mental de lo, de lo que antes, ¿No? O sea, crecer un poco y y frecuentar más la paz y obviamente pues la paz tiene mucho que ver con la felicidad, así que sí está dentro de mis propósitos, es uno de los primeros, yo creo que desde que me levanto, eh, me esmero por ser feliz y trato de dar al mundo felicidad también para recibirla, eh, la felicidad se logra, eh, a través de la acción, se logra accionando, vamos a decirlo, ¿No? Se logra sonriendo, se logra con disciplina, eh, profesional, se logra, eh, estando muy atento de los momentos que uno vive, no solamente vivirlos en automático, sino sentirlos, ¿No? Como las palabras, y estar en el presente, tratar de ubicarse en el presente siempre, sin tener tantas ansias de un futuro que no existe. creo que lo es muy importante que los demás sean felices porque creo que hay una interconexión entre los seres humanos, ¿No? Se sabe que estamos interconectados, estamos conectados, y en esta pandemia estamos viendo que si uno se va para arriba, el otro, el otro tiene que tiene que sostenerlo, es una llamada de atención para para decir que el mundo depende de la felicidad, eh, de la felicidad, no solamente, yo creo que gracias a la felicidad, y gracias al amor, que también es algo parecido a la felicidad, eh, estamos vivos, ¿No? Y es lo que nos sostiene, entonces, creo que es muy importante que los demás sean felices para que yo sea feliz, si yo voy a la tienda y me voy a comprar un chocolate, me voy a comprar un chocolate que también es vida y felicidad, vamos a decirlo, un buen chocolate, que no tenga tanta, que no sea tan, que no dañe tanto la salud, o un café, o una cerveza, eh, si la persona que me vende, a lo mejor está de mal humor, quizá esa mala, esa persona, aunque yo no la conozca, me va a decir, este, sabes que, este, pues, no te quiero vender, o algo así, ¿No? Entonces, uno depende del otro también, desde el vendedor, del que te vende, desde tu familia, desde detalles muy precisos, y sutiles, como un gesto, y un abrazo, y un, y una sonrisa, ¿No? Que si hago algo al respecto, bueno, a mí me gusta hacer música, para transmitir, transmitir, para transmitir felicidad, independientemente de que algunas de mis canciones sean nostálgicas y melancólicas, siempre hay una chispa de felicidad dentro de cualquier canción que creo yo he grabado, o algún video, o algún, alguna entrevista como esta, que espero que los que los que estén viendo, se estén sintiendo contentos por estar en este programa. El sonido. Muy bien. Hoy día, de lo que dices, uno de nuestros invitados, de los jóvenes invitados, Brando, planteó que, que la felicidad tenía detonadores. Ah, sí. Y, y dice, y dice, y dice, dice Brando que, que para él, el detonador principal, es la música. Sí, para mí también, digo, para otros es la cocina, ¿No? Para otros es la literatura, para otros es la fotografía, ¿No? Pero para mí, yo creo que para muchos, el lenguaje universal de la música es muy potente, y si uno está consciente cuando escucha lo que escucha y lo escucha con placer, obviamente es un detonador muy importante la música, ¿No? Para todos, yo creo. Sí, 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 incluso decía este joven que, que dice, ya, ¿Cuál música? Pues ya depende de cada quien, ¿No? De los gustos de cada quien, ¿No? Este, pero de ajuste o con un detonador, ¿No? En ocasión, un amigo universitario, ¿Cómo lo conoces o lo viste hablar de? Felipe Larios, maestro universitario. Lo conozco muy bien, ¿Lo conozco de nada? Sí. Sí, 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 lo conozco. Íbamos a su casa por ahí cerca del cerro de la campana. Sí, dice, dice Felipe, puso ahí en su, en su face, dice, dice, estoy muy triste, muy apachurrado, ¿Qué me recomiendan? Pues las recomendaciones vinieron de todo tipo, ¿No? Dejé que. Vete a la pluma blanca. Vete a la pluma blanca. Es difícil que se hubiera encontrado ahí en sus tiempos a Ismael Mercado y a otros, este, al, al, al doctor Santillana y ellas. Sergio Rascón. Sí, sí. Y, y así otros decían un chocolate, otros decían ese. Yo le dije, yo le puse ahí, este, oye música y ponte a bailar, ¿No? Sí. Porque la música, yo tal vez soy un convencido, así como Brandi, como tú, que, que la música es un, es uno de los detonadores, entonces, si uno se siente ahí apachurrado, ahí con los, con la, la, la energía ahí baja, pues, la música, y ahí hay música vibrante, hay, hay música para todo, vamos. Sí, hay música para todo. A mí me gusta mucho un músico griego que se llama Vangelis, que hizo, tú recordarás, la música de 1492, la película de Cristóbal Colón. Con Gerard Depardieu. Y, sí, y es una película que tiene un soundtrack que yo recomiendo mucho, Vangelis, de Conquista, o sea, Paradise, La Conquista del Paraíso, esa, a mí me sube hasta, aún, las ondas teta, como dicen, ¿No? O sea, las del cerebro, ¿No? Ya te dirá un buen neurólogo, ¿No? Este, con un buen electroencefalograma, lo de las ondas, y cuándo es que el cerebro está muy arriba, yo creo que la música es, es algo que nos salva. ¿Cómo se llama la pieza? Se llama The Conquist of Paradise, La Conquista del Paraíso, 1492, es la, es el tema principal de la película de, de esa, de, donde dices que sale el actor este, esa es buenísima. Sí. Y esa te lleva al paraíso, no tanto como la mía. Que se hizo precisamente en los 500 años, en mil, eh, novecientos. Noventa y cuatro, ¿Será? Noventa y dos, noventa y dos. Noventa y dos se hizo. Son 500 años de, de, bueno, algunos dicen la, como la, la descubrimiento de América, dicen el encuentro de los mundos, bueno, como quieras llamarle, pero bueno, la, la, la música. Ahora, me, me llama la atención, Pablo, este, el tratamiento que haces tú, tú hablas de alma, de espíritu y de cuerpo, ¿sí? Lo del cuerpo, pues, nos queda claro a todo el mundo que es, pero cuando tú hablas de, de alma y de espíritu, ¿cómo los diferencias? ¿Cómo los distingues? Vamos a decir que el espíritu es la substancia de la causa de todo, tanto del alma como del cuerpo. Digamos que sin espíritu no hay ni alma ni, ni cuerpo, ¿no? Y el alma ya viene siendo un poco más tangible que el espíritu, ¿no? El alma viene siendo como el sonido, como la voz, como lo que se transmite, como lo que hay, lo que se transmite al otro. O como te dicen, tú tienes alma de loco, tienes alma de alegre, alma de, ahí está, ¿no? Eso. Y el cuerpo, pues, bueno, eso sí, estamos muy familiarizados. Somos una sociedad occidental muy familiarizada con el cuerpo, ¿no? Creo que de más, ¿no? De más, sí, 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 sí. Ahora, bueno, dices tú, yo lo asocio, dices, este, bueno, en primer lugar, el accionar, ¿no? El hacer, ¿sí? Comenzar a hacer, sí, claro. La acción como parte de esto. Pero, pues, bueno, dices, sonriendo, pues a todos nos queda claro, ¿no? Que sí, sí está muy asociada la sonrisa a la felicidad. Aunque no necesariamente tienen que ir juntos, ¿sí? Ajá. No necesariamente tienen que ir juntos, pero bueno, se asocia. Pero, bueno, hablas de varias cosas, ¿no? Atento a los momentos, la interpretación humana, pero hablas también de disciplina. Y algunos pensarían, no es mi caso, pero sé que hay quien puede pensar, que algo muy alejado de la felicidad, pues es la disciplina. ¿Cómo la disciplina? Porque es algo constreñido y todo. Tú hablas de la disciplina profesional como parte de la felicidad, Pablo. Sí, siempre y cuando tu trabajo te guste, ¿no? Y si tu trabajo no te complace, pues no va a haber bienestar ni felicidad. Hay felicidad, pero con una disciplina flexible, ¿no? La disciplina de la música, por ejemplo, es una disciplina lúdica. Es una disciplina lúdica. Por ejemplo, lo que tú haces de conducir un programa también es una disciplina lúdica todos los días, porque es algo como también invitar, conversar, no es algo común. No es un oficio común, ni el del entrevistador, ni el del músico, ni el del pintor, ¿no? Entonces yo creo que mientras más frecuente es el oficio, mientras más estés familiarizado con tu propio oficio que amas, pues vas a formar un remolino de amor contigo mismo y vas a crecer y vas a ser feliz lo más que se pueda, ¿no? Yo vengo saliendo de una depresión fuerte, ¿no? Entonces por eso me gusta este tema. Sí, porque además, este, pues no puede separarse la noche del día, pues, ¿no? No. Como si hay una moneda, pues, ¿no? Este, la flor, la rosa tiene... Las pinas, ¿no? Tienes pinas también, ¿no? Sí, 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 sí. A veces solo tenemos que haber esos momentos para poder calibrar a veces, ¿no? Y como tú decías ahorita algo muy importante, dice, atento al momento. Fíjate que es un elemento muy importante el enfoque, la atención, ¿sí? A las cosas. Eso forma parte de este bienestar que tú planteas y esta interconexión humana de la que también hablas y que, bueno, englobas amor y felicidad. Y también en el asunto del comer, bueno, pusiste por delante el chocolate. Bueno, su chocolate, digamos, su chocolate guajateño, por ejemplo, pues, ¿no? No, 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 no acá muy industrializado y cosas de esas, ¿no? No, un sneakers, ¿no? No, un sneakers. También tiene que ver, pues, el gusto, pues, ¿sí? De alguna manera los sentidos, pues, los sentidos juegan un papel fundamental en tu bienestar. Sí, forma, pues, una buena comida. Para mí, mira, fíjate que la comida, en mi caso, no es como bien, obviamente, pero no es mi fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, bebida me gusta, me gusta el café, me gusta la cerveza, me gusta, este, qué otras cosas. El olor tampoco no lo tengo tan presente. Este, pero el tacto, sí, por ejemplo, si a mí me hacen un, si me tocan, soy muy, soy muy de tacto, ¿no? No tanto de tocar. Yo soy muy kinésico. Ajá, soy. Kinésico, kinésico, según. Ya me hacen un piojito y ya soy feliz. Ya perdí. Sí, sí. Soy muy sensible al tacto. Sí, y ahí están los sonidos. Y, bueno, uno debe de cultivar todos los sentidos. Bueno, la música, bueno, pues, es el oído, ¿no? El olfato, pues, sí, sí, es la comida, es, este. El café de la mañana. El café, uf. El café, ¿no? O la tierra recién mojada por la lluvia, ¿no? Sí. Y así, bueno, y el tacto, pues, ni se diga, ¿no? Ni se diga. Pablo, pues, ha sido un gusto platicar contigo. Este, te voy a pedir ahorita una, pues, una conclusión, como lo que te quieras despedir. Pero, este, a veces se asocia, Pablo, se me está ocurriendo esta pregunta ahorita, ¿no? Tú que eres artista, se asocia mucho la creación literaria, perdón, la creación artística de cualquier tipo, literaria, poética, pictórica, etcétera, con la tragedia, con la amargura. No con la... La melancolía, ¿no? La melancolía, o sea, ¿cómo ves tú esto? O sea, está asociado, o sea, para ser un creador artístico en cualquiera de sus ramas, ¿se requiere el sufrimiento? Pues, se requieren, como bien lo dice Joaquín Sabina, descalabros sentimentales, terremotos sentimentales, tsunamis, y dice que la felicidad le sienta muy bien a los honrados trabajadores, ¿no? Pero que una canción, o un poema, o algo de creación literaria le va muy bien cuando estamos en crisis, ¿no? Por eso dice que hace falta descalabros, y yo creo que de la herida nace algo bueno, ¿no? De la herida nacen canciones, de las heridas nacen canciones, y nacen poemas, y nacen muchas cosas. El proceso de la creación de canciones, en mi caso, pues sí se da con un... Con algo asociado a lo melancólico, a lo nostálgico, pero finalmente el resultado de eso no está tan mal porque la tristeza se lleva también con lo hermoso, ¿no? O sea, hay una relación entre la melancolía y lo hermoso, ¿no? Grandes obras que son, entre comillas, tristes, grandes obras de arte mundiales, de todo, han nacido de la melancolía, pero finalmente no son ya una melancolía, sino es algo transformado que conduce a la gente a que lo disfrute, y si lo disfrutan, se llama felicidad. Entonces, vale la pena de pronto exorcizar esos miedos y dolores para convertirlos en una pieza, una canción, un poema que la gente pueda disfrutar, así sean tristes, así sean felices, se va a lograr que la otra persona lo disfrute, y entonces eso se vuelve en algo positivo, algo bueno, algo más feliz, finalmente. Sí, y además, como decíamos ahorita, no podemos disociar la felicidad de los demás estados de ánimo, ¿sí? Es el contraste, pues. Es el arcoiris, ¿no? Es el arcoiris, ¿sí? Aquí la maestra Rosa Paz Hernández, excelente programa de salud desde Guaymas. Ah, pues estamos cerquita, yo estoy en San Carlos. En San Carlos, excelente, ¿sí? Y ahorita ahí nos saludaba Elisa. Ah, Elisa. Oye, ¿por qué me invitas a Pablo, al banco? No, hayamos empezado ya en el 2019, por allá en aquel tiempo. Pues Pablo, un gusto, y te adelanto, porque ya lo habíamos comentado, que terminando los cuantos, es el primero, el próximo miércoles va a estar una cantautora, este, Mirna Beltrán, y este pará, aquí de, de, del sur, pasando Guaymas, por ahí, este, bueno, mexicano en la ciudad de Sonora, este, y para terminar los cuatro, el quinto miércoles, Pablo, hacemos una, un panel, ¿sí? Donde van a estar los cuatro, las dos invitadas, los dos invitados, para que te vayas preparando para dentro de... ¿Qué será por eso de, por eso de marzo o finales de mes? Eh, sería, hoy estamos a día 3, el 10, 17, el 24, como el día 2 de marzo, ¿sí? Algo así. Oye, ¿cómo va agarrando el año tan, ya va y ahí va bastante acelerado, ¿no? Ya se fue el año. Ya se fue, ya se fue, o sea, este, este doceago, que se fue el año, ya, ya, un doceago, y bueno, como dicen por ahí, para que las cosas se acaben, lo único que hace falta es que empiecen. Y pues, sí, este mes es cortísimo, ya lo ves. Además, por ahí va a ser el 1 o el 2 de... Muy corto. Los días de marzo, ¿sí? Diría yo, febrero como un, como un gajo de luna. Febrero como un gajo de luna, está bien como para un, una de tus canciones, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo Aldaco, cantautor mexicano. Muchas gracias. Sonora, ¿con qué te despides, Pablo? Con un abrazo y un beso para todas y todos. Y no se, no se olviden de escuchar mi música en YouTube y en Spotify y en iTunes, Pablo Aldaco. Búsquenme, estoy estrenando un nuevo videoclip, se llama Hombre del Paraíso, que lo acaban de transmitir. Búsquenme, apóyenme, suscríbanse y, bueno, esperen más, que mientras esté vivo, seguiré haciendo, dando lata. Muchas gracias por la lata. Bueno, mucha lata. Nos vemos. Nos vemos. Pablo, Pablo Aldaco, excelente, excelente, excelente persona, para empezar. Excelente poeta, excelente poeta, cantautor, cantante. Muy bien. Un gusto interactuar con seres humanos como, como mi tocayo, Juan Pablo Aldaco. Gracias. Gracias por ver el video.